En un domingo de baile Que muy contenta llegaste Cantando y bailando cumbia de osito Quiso llevarte Porque le faltaba un ángel Y a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantaras a su lado Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú te fuiste Sabes, tu recuerdo lo llevo siempre conmigo Ahora que estás en el cielo Quiero que cantes conmigo Como lo hacías aquí abajo mi niña Cuánto te quiero Te traigo grava de mi alma Por olvidarte no he podido La noche que tú te fuiste Cantabas junto conmigo Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste Porque cuando ahora canto sin tu voz Mi canción es triste Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando a ti Esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú te fuiste Cumbia triste Que se te gotta чер grasa Y es por eso que te estoy cantando Lo que me gusta Ya está... 즈 Si tu lo te fuiste Subtran rates Espíritas